Ya. Muy bien. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con los que están llegando también. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. ¿Correcto? Muy bien. El tema, el tema, el tema vendría a ser número, no, numeración y divisibilidad. ¿Ya? Señor estudiante, debe usted entender lo siguiente. El tema de numeración, divisibilidad, números primos está en el área de razonamiento del banco de CEPRE. ¿Ya? Entonces debemos aprenderlo bien, esta parte. ¿Correcto? Para eso he preparado esta clase hermosa y bonita. Espero que te guste. ¿Correcto? Muy bien. Empezamos entonces. Profesor, a ver. Muy bien. Quien les habla, profesor Francisco Sarabia, ¿ya? Especialista en el área de aritmética. Muy bien. Vamos con lo siguiente. A ver. ¿Qué observan ahí? Díganme. ¿Un número o un numeral? Numeral. 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 ¿Ya? El número es la representación, ¿ya? ¿Ya? O un llamado, un ente matemático que indica una cantidad. Pero ¿quién representa el número? Él es el numeral. ¿Ya? Profesor, este numeral, ¿cuántas cifras tiene? Cinco. 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 Muy bien. ¿Qué viene a ser ese n que está de color rojo? Su base. Su base. Ajá. Correcto. Muy bien. Viene a ser su base. ¿Ya? Y profesor, si yo te digo, ¿cuál es la cifra que ocupa el segundo lugar? ¿Cuál es la cifra que ocupa el segundo lugar? B. B. La B. ¿D o el D? D. Barco. B. B. Ya. Muy bien. Mira, acuérdate esto, jovencito. El lugar se observa en este orden. ¿Ya? En este orden. Y el orden se observa en este orden. ¿Ya? Ya en este sentido. ¿Correcto? Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es la cifra de orden 1? La cifra de mayor orden. Muy bien. La cuarta cifra del lugar 4. La cifra del lugar 4. D. 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 Muy bien. Excelente. ¿Ya? Excelente. Profesor, ¿qué más debo saber acerca de este numeral? ¿Ya? Profesor, lo que usted debe saber es lo siguiente. El A se llama cifra inicial. ¿Ya? La cifra inicial siempre es mayor que cero. O sea, no puede darle cero. ¿Ya? Puede tomar valores desde el 1 y menores que la base. ¿Ya? Y a su vez deben ser valores enteros. ¿Ya? Valores enteros. El B, el C y el D. Todas las cifras son menores a quién. ¿Menores a quién? A la base. A la base. A la base. Siempre. Si yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la cifra máxima en ese numeral? 9. No. Si la base es 10, la cifra sería 9, ¿no? Si la base es N. 1 menor a la base. N menos 1. N menos 1. Excelente. Muy bien. 1 menor a la base o más práctico, N menos 1. ¿Ya? La cifra máxima. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya sabemos qué viene a ser un numeral. ¿Ya? La base, las cifras son números enteros positivos. ¿Ya? Las cifras tienen que ser menor a la base. Profesor, ¿por qué no lo pone contextualizado? Es que, señor estudiante, usted no puede leer y entender a la vez. Si yo te pongo contextualizado, te vas a dedicar a leer y no a lo que yo te estoy diciendo. ¿Ya? Por eso es que yo voy a ir preguntando y preguntando para que tú de esta manera me aprendas de manera efectiva. ¿Ya? O sea, no te vas a olvidar esta parte de numeración. Muy bien. Sigamos. Sigamos. A ver, tema, descomposición polinómica. Ejemplo. Ya te he puesto ahí un ejemplo. A ver, ¿qué está pasando en esta descomposición polinómica? A ver, ¿quién me lo dice? A ver, ¿quién me lo dice? A cada cifra del número se le está multiplicando el... La base. La base. La base. Y se le está poniendo el exponente de acuerdo a la posición que tiene cada número. Claro. ¿Qué vas a hacer para descomponer un número polinómicamente? ¿Ya? ¿Ya? Lo siguiente. Mira. Esta cifra 1 que está aquí. ¿Ya? La cifra de mayor orden. ¿Ya? O de primer lugar le puedo llamar acá. Va a ir multiplicado por su base. ¿Ya? Multiplicado por su base. Pero te vas a dar cuenta acá de dónde yo saco este exponente. O sea, cómo yo logro sacar este exponente. ¿Ya? Miren acá, jovencitos. ¿Por qué 3? Es sencillo. ¿Ya? Le vas a... A la cifra 1 no le cuentas. ¿Cuántas cifras tienes aquí? ¿Cuántas hay? Dime ahí. ¿3 o no? 3. Entonces va 5 elevado al cubo. ¿Ya? Y de ahí va a ir bajando de 1 en 1 los exponentes. Va a ir bajando de 1 en 1 hasta llegar a... ¿Qué dime? A 0. Muy bien. Cada cifra va multiplicado por su base. O sea, ¿qué significa esto? 1 por 5 al cubo más 4 por 5 al cuadrado más 3 por 5 a la 1 y más 2 por 5 a la 0. ¿Ya? A ver, te pongo un ejemplo. ¿Ya? Te pongo un ejemplo. Y quiero que me respondas. ¿Ya? El número 2015. ¿Ya? 2015. Llévalo a... Descompónlo polinómicamente. ¿Qué me da? ¿Qué pongo? 2 por... 2 por... 2 por... 2 por... Al cubo. Al cubo. Ya. Correcto. ¿2 por cuánto? 2 por 4 al cubo. ¿Qué más? Al cubo. 0 por 4 al cuadrado. 0 por 4 al cuadrado. 0 por 4 al cuadrado. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más es? 1 por 4. 4. 4. ¿Qué? A la 1. Correcto. A la 1. 5. Sí, 5 por 4. 4 al cuadrado. ¿No es 1? ¿Sí? Si no hay necesidad de poner 4 a la 0. Correcto. Muy bien. ¿Se han percatado de un error o no? El 5 es mayor a la base. Correcto. Entonces, esto no debería suceder. O sea, la primera información es conocer al numeral. Las cifras no pueden superar a la base. ¿Ya? Correcto. Entonces, este 5 hay que borrarlo. ¿Ya? Porque no cumple con la definición de numeral. ¿Ya? A ver, vamos a poner ahí un número. Ya, vamos a poner ahí un número. A ver, lo vamos a poner. ¿Dónde está este? De acá. Uy, ¿qué va a pasar acá? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, aquí estamos. Y ya, a ver, vamos a poner acá un 3. Ya, ahí sí estaría correcto. ¿Ya? Entonces, profesor, acá vendría a ser, acá vendría a ser más 3 nada más, ¿no? En otras palabras. Correcto. Acá vendría a ser más 3 nada más. Ya, muy bien. Por 4 a la 0 si deseas ponerlo, ¿no? Si deseas complicarte. Muy bien. A esto que te he explicado, ¿cómo se le llama? Dime, jovencitos, ¿cómo se le llama? Descomposición, ¿qué? Polinómica. Para qué sirve, te voy a preguntar, tú ya lo has hecho esto, ¿para qué sirve una discomposición polinómica? Para llevar de cualquier base a qué base. 10. A base 10. ¿Ya? Y si yo quiero llevar de base 10 a otra base, ¿qué método utilizo? Divisiones sucesivas. Divisiones. Profesor, ¿qué puedo hacer acá? Mira, lo que yo observo acá es que el 12, 12 y 12 se repiten. Entonces, a mí me conviene descomponer en bloque de 2, ¿ya? ¿Por qué razón, profesor? Para poder aquí en la descomposición poder factorizar. ¿Qué hago acá, profesor? Mira, voy a hacer lo siguiente. Coloco el 12, que está aquí, profesor, mira. Coloco este 12. Vamos a colocar con resaltador. Coloco este 12, ¿ya? Y lo, ya, pero primer detalle, ese 12 está en base 5. Eso no lo puedes cambiar, ¿correcto? Colocas 12 en base 5, ¿ya? Por la base, ¿ya? Por la base. ¿Y cómo determino este 4? ¿Cómo determino este 4? Dígame, jovencitos. Por los números que siguen a la derecha. Claro, los números que faltan aquí. Son 4. ¿Cuántas cifras hay? 4, entonces, de ahí sale 5 a la cuarta. Y como estás descomponiendo de 2 en 2, este exponente no va a bajar de 1 en 1, como en el anterior caso. Va a ir bajando de cuánto? De 2 en 2, ¿ya? Muy bien. Al siguiente número haces lo mismo, profesor. ¿Ya? Haces lo mismo. Le vas a colocar 2 en base 5, multiplicado por 5 al cuadrado y 2 en base 5, por 5 a la 0. Esta descomposición es bien útil por la simple razón que te ayuda, que te ayuda a factorizar. De estos 3 sumandos, yo puedo factorizar el número 12, que está en base 5. Pongo paréntesis, profesor, pongo paréntesis, y acá pongo, profesor, 5 elevado a la cuarta, más cuánto, más 5 elevado al cuadrado, y más, profesor, más cuánto, más 5 elevado a la 0, que es 1. Eso me ayuda a la descomposición polinómica en bloques, ¿ya? Muy bien. ¿Se ha entendido? Jóvenes, por favor, ¿se ha entendido? Sí, profesor. Muy bien, sigamos entonces. ¿Lo puedo descomponer de 3 en 3? Sí. ¿Qué observas acá? Mira, observa lo siguiente. Acá se observa 543 y 543. Entonces, lo puedo agrupar de 3 en 3. Entonces, ¿qué pongo? Pongo el 543 en su respectiva base, ¿ya? Eso siempre no lo olvides, multiplicado por su base. Entonces, como has tomado de estos de acá, ¿cuántas cifras te quedan? Te quedan, profesor, 3 cifras. Entonces, va a empezar con 5 al cubo. Y el exponente va a ir bajando de 3 en 3, entonces, seguiría 5 a la 0, ¿ya? Entonces, acá también pones 543 en base 5. Muy bien. ¿Qué te ayuda esto, profesor, a factorizar? Ya te lo he indicado, ¿ya? Muy bien, lo vamos a aplicar. Por eso te estoy explicando esta descomposición en bloques. Muy bien. Sigamos. Divisibilidad y multiplicidad. Profesor, usted me quiere ofender. Una división yo ya lo sé, lo he dominado, lo aprendo. No, no. Se trata de entender los conceptos de divisibilidad y multiplicidad. ¿Ya? A ver, te pregunto acá. 35, ¿será divisible entre 7? Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué es divisible entre 7? Dígame. ¿Por qué no me lo entero que sea residuo? Por el residuo. División exacta. ¿El residuo es cuánto? ¿Cero, sí o no? ¿Correcto? Ahora te pregunto, 35 será múltiplo de 7? Este redondito que ven acá significa múltiplo, ¿ya? ¿35 es múltiplo de 7 o no? Sí. Porque 7 por 5 me da cuánto? ¿35? 35. Entonces, mira, ¿será correcto yo decir que 35 es divisible por 7? ¿Será correcto decir que 35 es múltiplo de 7? Sí, ¿no? Sí. Sí. Entonces, con este ejemplito sencillo estamos entendiendo que los conceptos, mira, de divisibilidad y multiplicidad son semejantes. O sea, en un problema yo te puedo decir múltiplo de 7 o divisible por 7. Te estoy hablando de lo mismo, ¿ya? Para eso significa eso. No me van a decir como otros estudiantes me han dicho, profesor, acá me ha puesto múltiplo, pero en otro problema me ha puesto divisible, me he conjuntivo. No, para eso te estoy explicando esta parte teórica, ¿ya? Con dos ejemplitos sencillos. Entonces, ¿tú qué me puedes decir? Si yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, ¿35 es divisible por 5 o no? Sí, ¿no? Sí. Sí. Ya, ¿también es múltiplo de 5 o no? Sí. Ya, cualquier término se puede utilizar. Muy bien. Sigamos entonces. ¿N es igual a qué? A ver, lean esta parte. ¿Qué dice esta parte? A ver. ¿Qué dice esta parte? El múltiplo de 7. El múltiplo de 7. Profesor, por ahí yo puedo decir que el N es divisible entre 7. ¿Será correcto o no? Sí. Sí, porque son términos semejantes. ¿Ya? Muy bien. Profesor, cuando tú tengas un N múltiplo de 7 o cualquier otro número que te digan, lo primero que tú vas a hacer es ponerle 7 por un K. ¿Ya? 7 por un K. Profesor, ¿qué es el K? El K es cualquier número entero. ¿Ya? O sea, que el valor de N puede ser 7 por 1. 7 puede ser 7 por 2. 14 puede ser 7 por 20. 7 por menos 5. Menos 35 puede ser el N. ¿Ya? Porque acá yo te estoy diciendo que el K es un valor entero. Y los enteros pueden ser positivos o negativos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si yo, profesor, en un problema te digo que mi A un número A es múltiplo de 13, ¿qué me vas a poner para resolver? 13K. ¿Qué vas a poner? 13K. Ajá. Muy bien. Entiende 13K. ¿Y qué me vas a hallar? Los valores de K. ¿Correcto? ¿Y cómo deben ser estos valores de K? Dime, ¿cómo deben ser? ¿Cómo deben ser? ¿Números qué? ¿Números qué? ¿Eh? Enteros. Enteros. Nada más. Nada de decimales, ¿ah? Puro enteros. Muy bien. Sigamos. Números no divisibles, profesor. ¿Qué significa no divisibles? Que la división va a ser inexacta. ¿Ya? Pero hay dos tipos de división inexacta. Por defecto, que está por acá, y por exceso. ¿Ya? Dos clases de división, ¿ah? Muy bien, profesor. A ver, ¿cuál es la diferencia entre ambas divisiones? A ver, ¿quién lo dice? ¿Qué diferencia observas entre ambas divisiones? Una división es exacta y en la otra. Los dos son inexactas. El residuo. El residuo. El residuo. El cociente. Aumenta una unidad. Y eso genera que al multiplicarse con el B, que es el divisor, va a exceder al A. Por eso es que se resta. No es que el residuo por exceso sea negativo, ¿ah? El residuo por exceso es positivo. Pero, ¿por qué razón aparece menos? Porque excede. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando algo excede? Hay que quitarle, ¿ya? Profesor, acá más bien le falta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que agregarle, ¿ya? Entonces, esas son las dos diferencias. Las diferencias que puedes observar en un residuo por... En una división por defecto y una división por exceso, ¿ya? ¿Se ha entendido esa parte o no? Bueno, ¿podría volver a explicar? Sí, probablemente. Muy bien, ya. Muy bien, excelente. Te vuelvo a explicar. En lo que es números no divisibles, hay dos, ¿ya? Hay dos divisiones. Uno que es por defecto, ¿ya? Y el otro que es por exceso. Muy bien. Aquí, profesor, en la división. Esta de acá, profesor, mira. Ya, observa esta es la división por defecto. Una división normal, la que tú conoces, ¿ya? Una división inexacta, ¿correcto? Aquí, profesor, esta de acá es una división por exceso. ¿Por qué por exceso? Porque este 1, que yo le aumento al cociente, ¿ya? Va a generar un exceso. Va a sobrepasar a la, ¿ya? Y al sobrepasar a la, se genera un residuo por exceso. Entonces, lo que hay que hacer es quitarlo, ¿ya? A ver, te pongo un ejemplo sencillo. A ver, vamos acá, a ver. Divídeme 47 entre 5. ¿A cuánto me da? A ver, ¿a cuánto me da? Haz una división normal. ¿A cuánto da? ¿A 9 o no? 9 con residuos. ¿Cuánto me sobra? 2. Muy bien. Ahora, hazme una división por exceso. ¿Cómo será? 47 entre 5. Los mismos números. 9, eso no sería 10. 10, correcto. 10 por 5, 50. ¿Cuánto, cuánto es el exceso? ¿Cuánto le debo quitar a 50? 3. Entonces, el residuo por exceso es cuánto? 3. ¿Ya? ¿Se ha entendido entonces? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, mira, el 47, ya vamos a aplicar el algoritmo de la división. Dividendo, ¿a qué es igual? A ver, recuerden esto. Dividendo, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el dividendo? Divisor. Ajá, muy bien. Divisor por cociente. Más. Más el residuo. Más el residuo. Ya, muy bien. Entonces, ¿a qué aplicamos? 47 es qué? 5 por cuánto? 5 por 9. Más cuánto, más cuánto? Más 2. Muy bien. Vamos con este caso. 47 es igual a cuánto? A 5, profesor, a 5 por 10. ¿Ya? Menos. ¿Por qué menos? ¿Por qué menos? Dígame. Creo que es por exceso. Claro, porque excede. El 50 va a exceder al 47. Entonces, ¿qué debo hacerle? Quitarle 3. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero. A eso me refiero con esto. Profesor, ¿y qué significará? ¿Qué significará lo que está? Voy a borrarlo. Ya es un ejemplo nada más. ¿Qué significará, profesor, lo que está abajo? Lo que te he puesto abajo. ¿Ya? Profesor, ¿qué significará lo que te he puesto acá abajo? A ver. ¿Quién lo dice? A ver, ¿quién lo dice? ¿Qué significará esto? ¿Qué es esto de acá que he puesto? ¿Múltiplo de B más residuo por defecto? Ajá. Es lo mismo. Mira, este es tu dividendo. ¿Correcto o no? El A. Tu divisor es B. Tu cociente es Q. B por Q es lo mismo que decir múltiplo de B. Ya es una notación que estoy utilizando ahí. Más el residuo por defecto. Mientras acá lo mismo. El A, acá viene a ser tu dividendo. El B sigue siendo tu divisor. Multiplicado por Q más 1, que es tu cociente, te va a dar múltiplo de B. ¿Ya? Menos, menos, ¿por qué? ¿Por qué menos? Porque excede. Menos el residuo por exceso. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos con unos ejemplos. Me tienes que entender. Vamos primeramente con una propiedad. Ahora, este, ¿qué división es? ¿Por defecto o por exceso? Por defecto. ¿El residuo se le suma o se le resta? Se le suma. Se le suma. ¿Quién es el B? ¿Quién es el B? El divisor. Muy bien. Este, ¿qué división es? ¿Qué división es? ¿Por? Exceso. ¿Se le suma o se le resta? Se le resta. Se le resta. Se le resta. Muy bien. ¿Quién es el B? Tu divisor. Divisor. Muy bien. Propiedad. Profesor, ¿qué dice la propiedad? La suma de ambos residuos, profesor, mira, la suma de ambos residuos, o sea, el residuo por defecto, más el residuo por exceso, te va a dar tu B. ¿Qué es tu B, profesor? Ya te he indicado. ¿Quién es tu B? Tu divisor. Tu divisor. Muy bien. Esta propiedad no la olvides. ¿Ya? Vamos entonces, a ver, ejemplo. Ahí te lo he colocado arriba para que no se te olvide la propiedad. Dime, ¿47 es múltiplo de 7, sí o no? Sí. No, no, no. ¿47 es múltiplo de 7? No, no, no. Ya, pero ¿cómo lo puedes expresar en función de 7? Múltiplo de 7 más cuánto? Más 2. ¿Más 2? Más 5. Más 5. Más 5, correcto, sí o no. Más 5. Muy bien. Felicitaciones. No te preocupes. Sigue participando, por favor. ¿Ya? Profesor, ¿cuál será el residuo por exceso? 4 menos 2. 2. Menos 2. Menos 2. 2. A ver, ¿cómo has obtenido de manera rápida este 2? Es simple, mira, acá fíjate, el residuo por defecto es 5, correcto. Tu divisor, profesor, tu divisor, profesor, ¿es cuánto? 7. ¿Cuánto, profesor, cuánto le falta? A 5 para que te dé 7, profesor. 2. ¿Y qué es el 2? Residuo por exceso. ¿Y por qué va menos? Porque excede, hay que quitarle. ¿Ya? Entonces, he entendido. Vamos con este, a ver, mira. Este N me dice que es múltiplo de 11 más 6. Entonces, este 6, ¿qué será? Residuo por exceso o por defecto. Por defecto. Por defecto. ¿Cuál será por exceso? ¿Cuánto? Menos 4. Muy bien, excelente. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo te pongo que mi A, mira acá, que mi A es múltiplo de 13, ya, múltiplo de 13 menos 4? Ya, quiero que mi A es el residuo por defecto. ¿Cuánto es el residuo por defecto? 9. Ajá, excelente. Nada más. 9 más 4, 13. Profesor, ¿pero por qué me has dado menos? Porque te he dado una división por exceso. Nada más. No debes complicarte. Te estoy dando una división por defecto, por exceso, por eso es menos 4. ¿Tú qué debes hacer? ¿Cuánto le falta a 4 para que te dé 13? 9. Entonces, como ya tienes menos, entonces aquí va a ir más, más 9. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Sí, profesor. Sí. Muy bien, muy bien. Sigamos avanzando, entonces. Criterios de divisibilidad. Ya, esto ustedes lo deben saber como el desayuno de su casa. ¿Ya? Muy bien, vamos. Divisibilidad por potencias de 2. ¿Cuándo un número es divisible por 2? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando uno tiene que acabar en número par. Ya. La última cifra, cero cifra par. ¿Por 4? Sus dos últimas cifras deben ser múltiplo de 4 o acabar en 0. Ajá. O sea, dos ceros o múltiplo de 4. ¿Y por 8? Sus tres últimas cifras deben ser múltiplo de 8. Ajá. O tres ceros también, ¿correcto? A ver, vamos. Ejemplo, este primer número que te he dado aquí, dime, ¿será múltiplo de 2? Sí. Sí. Sí, de 2 sí es. Correcto, muy bien. ¿Será múltiplo de 4? Sí. Sí. A ver, ¿el 76 es divisible entre 4? Sí. Correcto, entonces es de 4. ¿Será divisible entre 8? Sí. Sí, también. Vas a hacer algo sencillo para ver si un número es divisible entre 8, ¿ya? Lo que vas a hacer es a este número, a estos tres de acá, le vas a sacar la mitad, ¿ya? Mitad de 3. Vamos a ver, mitad de 3. ¿Cuánto es mitad de 3? 1. ¿Correcto o no? Me sobra 1, sería 17. Mitad de 17. 8. 8. Me sobra 1, me sobra 1. Mitad de 16. 8. 8, ya. Ahora sí. Como ya le has sacado mitad, solamente debes comprobar que sea divisible por 4, ¿ya? Por 4 nada más. ¿Y cuándo un número es divisible por 4? Las dos últimas cifras. El 88 es divisible entre 4, dígame. ¿Sí, no? Sí. Entonces, por lo tanto, le saco mitad y es divisible entre 4, entonces, por lo tanto, es divisible entre 8. ¿Ya? A ver, vamos con este caso de acá. ¿Y a qué le hacemos a estos tres? Le sacamos mitad. ¿Ya? ¿Es divisible entre 2? Sí. ¿Correcto? El 1836. ¿Divisible entre 2? Sí. ¿Divisible entre 4? 36 termina. Es divisible entre 4. Me falta comprobar que sea entre 8. ¿Y a qué hago? Le saco mitad. A ver, mitad de 8. Cuatro. 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 ¿Vista de 3? Uno. Uno. ¿Vista de 16? Ocho. Ocho. A ver, te pregunto. ¿Será divisible ese número entre 4? El 18. ¿Será divisible entre 4? No. 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 Por lo tanto, este número no es divisible entre 8. No es divisible entre 8. ¿Me has entendido? ¿Sí? 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 ¿Ya? Sí. Entonces, eso es más o menos para saber rápidamente si un número es divisible entre 8. Entre 2 y 4, todos lo saben. Ahí no hay dificultad. El problema es entre 8. ¿Ya? Entonces, para que no estés perdiendo tiempo, saca la mitad y comprueba que sea divisible entre 4. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Divisibilidad por potencias de 5. Profesor, ¿cuándo un número es divisible por 5? ¿Cuándo termina en 0 o en 5? La última cifra. ¿Correcto? Por 25. Acá falta un 0. ¿Ya? Dos ceros. ¿Ya? 25, 50 o 75. No hay más casos. ¿Ya? ¿Y cuándo es divisible entre 125, profesor? Acá falta tres ceros. Acá tres ceros, 125, 250 y así sucesivamente. ¿Ya? Muy bien. Vamos al ejemplo. Dime, este primer número que ves acá, ¿será divisible entre 5 es? Ya no me respondas eso. ¿Será divisible entre 25? Sí. Correcto. ¿Termina en 75 o no? Muy bien. Ahora te hago la pregunta. ¿Será divisible entre 125? No. Hacemos lo mismo. Le sacamos quinta. Igual que en el anterior caso. A ver. ¿Quinta de 27? 5. 5. Muy bien. ¿Cuánto me sobra? 2. 5. Quinta de 25. 5. 5. El número restante que te queda debe ser divisible entre 25. ¿55 es divisible entre 25? No. No. Entonces, por lo tanto, mira, este número que tú tienes acá, ¿es divisible por 5? Sí, obviamente. Sí, obviamente. Es divisible por 25, profesor. Es obviamente. ¿Por qué? Porque termina en 75. Pero no es divisible por 125. ¿Por qué razón? Porque le has sacado quinta y el restante que te ha quedado no es divisible entre 25. Sencillo. ¿Ya? Muy bien. Vamos con este caso. ¿Será divisible entre 5, profesor? Sí. No hay necesidad de hacer eso. ¿Será divisible entre 25 o no? Sí. Sí. Correcto. Ya. Profesor, ¿será divisible entre 125? No. No. A ver, a ver. Saquémosle quinta. Comprobemos, ¿ya? Profesor, quinta de 8. 1. ¿Cuánto me sobra? 3. Quinta de 37. 7. ¿Cuánto me sobra? 5. 2. Quinta de 25. 5. Y ahora te hago la pregunta. ¿Ese número es divisible por 25? Sí. Sí. O sea, es divisible por 25. Y le has sacado quinta. Entonces, por lo tanto, es divisible por cuánto? Por 125. ¿Se ha entendido, jovencitos? Sí. Muy bien. Entonces, tú ya me debes saber hasta 125 y hasta 8 los más difíciles. 0, 4, 5 y 5 es lo más sencillo. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a la siguiente. Divisibilidad por 3 y 9. ¿Ya? 2 por 9, profesor. Con la suma de cifras te da múltiplo. Sencillo. El primer caso, ¿será divisible entre 3? Sí. A ver, 3 más 4, 7 más 5, 12 más 7, 19, 19 más 8, 27, 27 más 6. 27 más 6, profesor, 33. Es divisible entre 3. Pero ¿será divisible entre 9? Entre 3, sí es. Entre 9, la suma, ¿cuánto me ha salido la suma? ¿33 o no? Esta suma de 33 no es divisible por 9, por lo tanto, no es, no es divisible por 9. ¿Ya? Muy bien. Vamos con este caso, a ver. ¿Será divisible por 3? Sí. ¿Será divisible por 9? Sí. ¿Y a por 13 es por 9? También. ¿Cuánto sale la suma? 27. Ya, muy bien. Entonces, excelente. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Ya, sencillo. Muy bien. Sigamos, sigamos. Sigamos. Y sea por 7, ya. Acá empiezan los un poco más complicados de aprender, ¿ya? Un número va a ser divisible por 7 cuando tú le apliques los factores. Se llama, mira, este número. Se llama el número 132. Tú te tienes que acordar de este número, ¿ya? Profesor, pero yo ahí no veo 132. Es que el orden en el cual se han puesto los números es de derecha a izquierda. A ver, ¿qué lees acá? 1, 3, 2. ¿Está el 132 o no? ¿Correcto o no? Y vuelves a repetir 132. Otra vez. ¿Ya? Así sucesivamente. Los tres primeros van a ser positivos, profesor. Los que vienen negativos. Otra vez vienen positivos, otra vez negativos. Así sucesivamente. Entonces, dime. ¿Qué número debes acordarte para divisibilidad por 7? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué numerito? Sí, el 143. El 143. Ah, nada más. ¿Y cómo se aplica? ¿Cómo se aplica? De derecha a derecha. ¿Dónde? Derecha a izquierda. 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 Sencillo. ¿Ya? Los primeros positivos, después negativos. Van a ir cambiando. ¿Ya? Vamos con un ejemplo. A ver. ¿Ese número será divisible por 7? ¿Sí? ¿No? Ya, profesor. No lo sé. Debo aplicar el criterio. ¿Ya? ¿Qué me dice? ¿Qué número? 1, ¿qué más le pongo? 3, 2. ¿Está correcto mi aplicación o no? De derecha a izquierda. Profesor, estos tres, ¿cómo son? Positivos. Correcto. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de ahí? ¿Qué sigue? 1. Ajá. Y otra vez, 132. Pero como solo hay una cifra, solo va el 1. ¿Ya? ¿Y el 1 qué vendría a ser negativo? Negativo. Muy bien. Cada factor multiplica a su cifra. Cada factor, mira, acuérdate, multiplica a su cifra. 1 por menos 1, menos 1 por 1, menos 1. 2 por 7, 14. ¿Ya? Profesor, 3 por 1, 3. Lo más difícil, 1 por 5, profesor. 5. Suma, 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 suma. ¿Cuánto te suma? 21. 21. 2. ¿Qué significa que te dé 21? Que este numeral es múltiplo de cuánto? De 7. ¿Se ha entendido cómo aplicar? ¿Está entendido, eh? ¿Jóvenes? Sí. Sí, sí, profesor. Ya, mira, de derecha a izquierda, no te olvides de los signos y la repetición, ¿ya? Cada factor multiplica a su cifra, lo sumas, ¿y qué te debe dar? Un múltiplo de 7. Puede ser 0 múltiplo de 7. En este caso nos ha dado 21, por lo tanto, yo puedo afirmar que mi número, 1715 múltiplo de 7. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos a otro. Divisibilidad por 13. Ya. El numerito aquí, profesor, viene a ser 134, el que te debes acordar, ¿ya? Muy bien. Este es divisibilidad por 13. ¿Qué número era para divisibilidad por 7? ¿Qué número? 132. Ajá. Muy bien. 132, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Profesor, entonces, dos números, 132 y 134, ¿ya? En este caso, el 134. Profesor, pero no lo veo el 134. ¿Cómo que no lo vas a ver, ya? El número 134 está en este orden, de derecha a izquierda. Lo mismo que te he explicado, ¿ya? Más, acá viene 3 y 4. 1, 3 y 4. Otra vez se repite, 1, 3 y 4. Muy bien. Los signos. Ya, mira. Para los signos, lo que está acá, esto está en todos los libros, ¿ya? Esto te va a confundir. Lo que tú vas a hacer para los signos es algo sencillo, ¿ya? Es algo sencillísimo. Pones acá más 1 y los dos siguientes, menos 3, menos 4. Ya, acuérdate, más 1, menos 3, menos 4. Profesor, ¿cómo obtengo los siguientes? Sencillísimo, sencillísimo. De estos tres que has colocado, me vas a colocar sus negativos, ¿ya? A ver, negativo de más 1. ¿Cuánto es el negativo de más 1, jóvenes? Menos 1. Menos 1, muy bien. Negativo de menos 3. Menos, menos 3. Más 3. Menos 3, más 3. Muy bien. Negativo de menos 4. Más 4. Así es. Muy bien. Más entendible, no lo creo, ¿ah? ¿Qué número debes acordarte? 134. El primero es positivo, los demás son negativos. Y los números que siguen son los negativos de esos factores que has encontrado, ¿ya? Muy bien, a ver. Vamos con un ejemplo para poder ver su aplicación, ¿ya? A ver, ¿ese número será divisible por 13? Ya, ¿qué le aplico? ¿Qué número? ¿Qué número es el número que debo acordarme? 134. 134. Muy bien. ¿Cómo se aplica ese número? De derecha a izquierda. 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 1, ¿qué pongo acá? 3 y 4. 3 y 4. ¿Entiende? 4. Signos. Más. Más 1. ¿Qué sigue? Menos 3. Menos 3. Menos 4. Correcto. Menos 4. Ahora, negativos. Negativos de más 1. Negativos de más 1. Menos 1. Ajá, correcto. Muy bien. ¿Qué sigue? Sigue el menos 1. ¿Y sigue qué? El más 3. Más 3. Ay, como estás viendo, no hay necesidad de memorizar tanto. Simplemente es entender cómo se está aplicando, ¿ya? Un poco de lógica nada más, ¿ya? Multiplicamos. 3 por 1. 3, profesor. 1 por menos 3. Menos 3, profesor. ¿Qué más sigue? Menos 4 por 4. Menos 16. ¿Qué más sigue? Menos 3 por 5. Menos 15, profesor. 1 por 5. Más 5. Muy bien. A ver. Sumamos. Estos dos se van. ¿Correcto o no? Acá, menos 15 más 5. Me queda menos 10. Menos 10 con menos 16. ¿Qué me hace? Dime. Signos iguales. Se suman. Se coloca el mismo. Menos 26. Menos 26. 6, profesor. 6. Me ha salido negativo. ¿Qué significa eso? 6. Nada, profesor. Simplemente es un múltiplo negativo. ¿Ya? Lo importante es que aquí, profesor, te debe salir un múltiplo de 3. ¿El 26 es múltiplo de 3 o no? Sí. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué puedes afirmar de este número? ¿Qué me puedes afirmar? Dime. Que sí o sí va a ser divisible entre quién, dime. ¿Entre quién? Entre 3. ¿Ya? 3. Muy bien. ¿Se ha entendido? Sí, profesor. Muy bien. Digamos. Principios de la divisibilidad. ¿Ya? Vamos a hacer los principios. Profesor, primer principio. Múltiplo de n más múltiplo de n me da otro múltiplo de n. No le entendí, profe. A ver. Suma tú acá, a ver. 25 más 15. ¿Cuánto te da 25 más 15? Dime. Respuesta, respuesta. 40. 40, profesor. ¿Qué viene a ser el 25? Múltiplo de cuánto? Múltiplo de 5. ¿Qué viene a ser el 15? Múltiplo de 5. Es el 40, profesor. Múltiplo de 5. Múltiplo de 5. ¿Se cumple esa igualdad o no? Ese principio. Sí, no. Sí. Correcto. ¿Ya? Acá también tienes otro. Si tú restas múltiplo de n menos múltiplo de n, te da otro múltiplo de n. Ejemplo, a ver. ¿Cuánto crees que salga en esta operación? 21 más 49 menos 7 menos 14. De manera rápida yo te voy a decir que es un número múltiplo de 7. A ver, dime. ¿Quién me dice por qué razón? Porque todos los números son medicibles. Excelente, excelente. 21 es múltiplo de 7. ¿El 49 qué es? Múltiplo de 7. ¿Qué es el 7? Múltiplo de 7. ¿Qué es el 14? Múltiplo de 7. Y según los principios que dice, sumo resto múltiplos de un mismo número, me va a dar otra vez otro múltiplo de ese número. ¿Correcto? ¿Se entiende? Profesor, no le creo. A ver, 21 más 49 viene a ser 70. 70 menos 21 viene a ser 49. 49 múltiplo de 7. Comprobado, ¿ya? ¿Se ha entendido estos dos primeros principios o no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, ¿ya? En base a esto te voy a preguntar, ¿ah? Muy bien, sigamos. Principios de la división y demás. A ver, acá, ¿qué está pasando? A ver, mira. A un múltiplo de n le estoy multiplicando un k. Pero este k no es cualquier número. Este k es un número sí o sí entero, ¿ya? Y el resultado de la multiplicación de n por k me va a dar otro múltiplo de n. A ver, acá te puedo poner un ejemplo, ¿no? 5 por 3, o ya, o 15. 15 por 7. Profesor, ¿qué es el 15? Yo puedo decir que el 15 es múltiplo de 5. ¿Correcto o no? 15 por 7 es un número. Pero también yo puedo asegurar que ese número va a ser otro múltiplo de cuánto? De 5. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el otro. A ver, con esta parte. Al múltiplo de n le estoy elevando una potencia p. ¿Ya? Lo estoy elevando, ¿ah? ¿Cómo debe ser esa potencia p? Ese p debe ser, profesor, un entero. Mira acá. Un entero positivo. Profesor, hay una diferencia. Hay una diferencia. Acá solamente, profesor, en el primer caso, yo te estoy hablando de enteros. Acá el k puede ser negativo o positivo. ¿Ya? Pero aquí, profesor, el p no puede ser negativo. Es estrictamente positivo. ¿Por qué razón? Dime. ¿Qué hace un exponente negativo al número? ¿Qué le hace? Le invierte, ¿sí o no? Sí, le invierte. Lo que no queremos es nosotros invertirlo, o sea, generar fracción. Entonces, por eso que ese p debe ser un valor entero positivo. Muy bien. Entendido los dos criterios, vamos a hacer el ejemplito. A ver. Vamos acá a ver. 7 por 5 es un múltiplo de 7. Estoy seguro que no va a salir. 7 al cuadrado también va a ser otro múltiplo de 7. ¿Ya? Y 7 por menos 2 también va a ser otro múltiplo de 7. ¿Ya? Solamente que acá va a estar menos, acá va a estar más. Aplico los anteriores principios y estoy seguro que el resultado de esa operación va a ser un múltiplo de 7. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Muy bien. Sigamos, sigamos. Muy bien. Vamos acá a ver. ¿Qué está pasando acá? A ver. Propiedad distributiva de la multiplicación. N por múltiplo de N. ¿Qué te da? N por múltiplo de N. ¿Qué te da? Múltiplo de N. Muy bien. N por un B. O sea, múltiplo de N por un B. ¿Qué te da? Múltiplo de N más B. Muy bien. Múltiplo de N, nada más. N por B, otro múltiplo de N. A por múltiplo de N. ¿Qué te da? Múltiplo de N. Muy bien. Múltiplo de N. ¿Y qué te queda? A por cuánto? Más A por cuánto. Más A por B. ¿Ya? Profesor, estas tres, ¿qué te dan estos tres? Múltiplo de N. Y de ahí sale esta propiedad. ¿Se ha entendido la propiedad o no? Muy bien. Sí, profesor. Ahora, yo quiero que de este ejemplo me digas este número múltiplo de 7 más cuánto es. ¿Ya? Quiero que lo dividas entre 7 y me digas múltiplo de 7 más cuánto. Profesor, no vas a hacer esto, ¿ah? No vas a hacer esto. 215 por 22, profesor. Hayo el resultado y lo hago división entre 7. No, no, no. Te vas a demorar. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer acá? Como te piden función de 7, todo exprésalo en múltiplo de 7, ¿ya? El 215 viene a ser, mira, mira, viene a ser 210 más cuánto, 210 más cuánto, más 5. ¿Se ha entendido o no? El 210 es obviamente que es un múltiplo de 7 más un 5. Me queda acá, profesor, paréntesis, ¿ya? Profesor, ¿qué viene a ser el 22? Está sencillísimo, ¿no? Múltiplo de 7 más cuánto es. 21 más cuánto, más cuánto, dime. Más uno. Nada más. Aplico el principio, pongo múltiplo de 7. 5 por 1, profesor, ¿cuánto? Más 5. Muy bien. Entonces, si yo divido ese numeral entre 7, estoy segurísimo, segurísimo que mi residuo por defecto, ¿cuánto va a ser? 5. 5. 5. Y si yo te pido por defecto, ¿ah? Y si yo te pido por exceso, ¿cuánto es? 2. 2. Excelente. Muy bien. Felicitaciones, ¿ya? Muy bien, entonces, no te olvides de aplicar este principio, ¿ya? Es importante. Sigamos, sigamos, sigamos. Principio de la divisibilidad en potencia. Cuando yo tengo una suma, ¿ya? Muy bien. En este caso, lo que va a pasar es lo siguiente. El p, el p es una potencia, acá me he olvidado de ponerlo, el p tiene que ser un número otra vez entero, positivo, necesariamente, ¿ya? ¿Ya? Pues este p va a afectar al n tantas veces que sumados todos te va a dar un múltiplo de n. Pero al que no le va a cambiar es al a, entonces, vas a poner a elevado a la p, ¿ya? Por ejemplo, quiero que hagas lo siguiente, 75 al cuadrado, quiero que lo dividas entre 7 y me digas, y me digas, cuál es su residuo, ¿ya? De esa división. Profesor, no me vas a hacer lo siguiente, ¿no? 75 por 75, profesor, multiplicación y después hago mi división entre 7. No, no, no. Para eso están los principios, para que tú me puedas hacer de manera fácil y sencilla, ¿ya? Muy bien. ¿Qué hago en este caso, profesor? Mira, lo que voy a hacer en este caso es lo siguiente, ¿ya? Lo que voy a hacer en este caso, ¿ya? Lo que voy a hacer en este caso es lo siguiente, a ver. ¿Qué va a pasar acá? Voy a hacer lo siguiente. Profesor, voy a hacer lo siguiente, a ver. 75 es 70 más cuánto, 70 más cuánto, más 5, profesor. Todo elevado, ¿qué? Todo elevado, ¿qué? Al cuadrado, ¿sí o no? ¿Qué es el 70, profesor? El 70 es múltiplo de 7, más cuánto, más, cuánto, más 5 al cuadrado, ¿o no? Muy bien, sigamos, sigamos. ¿Esta potencia le afecta al múltiplo de 7 o no? Ah, ¿le afecta o no le afecta? No, queda como múltiplo de 7. Sí le afecta, pero sigue sumando todo eso múltiplo de 7, ¿ya? Al que sí le va a cambiar es al 5 elevado al cuadrado, ¿correcto? Muy bien, sigamos, sigamos. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. 25, ya. Dime, 25 múltiplo de 7 más cuánto es 25. Múltiplo de 7 más 4. Ajá, es 21 más 4. ¿Sí o no? ¿Correcto? Muy bien, terminamos. Múltiplo de 7 más 21 me da otro múltiplo de 7. ¿Más cuánto me queda? Más 4. Profesor, estoy recontra, segurísimo, que si yo a este número, a este número, lo divido entre 7, el residuo va a ser 4. ¿Me entendiste? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, estos principios nos van a facilitar el trabajo en lo que vienen a ser operaciones en divisibilidad, ¿ya? Muy bien, profesor, hemos terminado la parte teórica, ya nos hemos pasado. He preparado una práctica para usted, señor estudiante, ¿ya? Práctica, esta de acá viene a ser. Y en estos momentos lo voy a colgar. Esta práctica lo voy a resolver en la siguiente clase, ¿ya? La siguiente clase. Profesor, ¿qué pasa si termino la práctica? ¿Ya? Te lo envío personalmente para otra práctica para que tú puedas hacerlo, ¿ya? Acá tenemos problemas de divisibilidad. Ya, de numeración lo he puesto mucho porque no te viene mucho, ¿ya? Solamente te he dado ideas básicas. Los problemas que están acá son de divisibilidad, ¿ya? Por ejemplo, acá puedes aplicar los principios en este problema de acá. ¿Ya? Principios, acá tienes criterios de divisibilidad, ¿ya? Y problemas como la UNSATOMA, contextualizado, ¿no? Luis dispone de los números naturales, cuál es la suma, todo eso, ¿ya? Muy bien, puedes ir resolviendo la práctica, nos hagan al tiempo. La siguiente clase vamos a resolver esta práctica y adicionalmente otra práctica más se les va a colgar en el chat, ¿ya? En el grupo de ustedes, ¿ya? Muy bien, entonces, señores estudiantes, damos por terminado la sesión correspondiente al día de hoy. Espero que diga sido de buen, de buen, de este tema, que lo hayan aprendido de la mejor manera. Ya, un tema bonito, muy, muy bonito para mí, especialmente, que me permite con más facilidad trabajar lo que es divisibilidad, ¿ya? Muy bien, entonces, voy a subirlo a esta práctica y nos vamos despidiendo porque son las 6 y 7, ¿ya? A ver, preguntas por ahí, jovencitos. Preguntas, preguntas. Ninguna, profesora. Muy bien, a ver, nos vamos despidiendo, jóvenes. Pues, hasta la siguiente clase, nos vemos, cuídense, estudien, ¿ya? Hasta luego, hasta luego, señoritas. Hasta luego, profesor. Gracias por participar. Ahorita mismo lo voy a subir a la práctica, ¿ya? Para que ya lo descarguen y lo vayan, lo vayan resolviendo, ¿ya? Muy bien, gracias, gracias. Nos vemos a la siguiente clase. Estudien, por favor, ¿ah? Chao, profe. Chao, mi estimado, cuídate. Hasta luego, profesor. Muy bien.